Cargada de veneno Ja, ja, ja Relumbrando el lomo de relumbrar Relumbrando el lomo de relumbrar Y el rayo del colmillo Ja, ja, ja No la pise que se enroca No la pise que se enroca No la vayas a tocar No la vayas a tocar Cargada de veneno Balallar Cargada de veneno Balallar Con la lengua volando Ja, ja, ja El ojo duro y fijo A quien mirará El ojo duro y fijo A quien mirará La cabeza chiquita Ja, ja, ja No la pise que se enroca No la pise que se enroca No la vayas a tocar No la vayas a tocar No la vayas a tocar Todos detrás de Momo No la vayas a tocar 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 No la vayas a tocar